Iniciamos oficialmente este panel que está titulado La respuesta legislativa a las demandas de la comunidad afrodescendiente en la región. Contamos con la participación de diferentes representantes de organizaciones de la sociedad civil que representan la lucha por los derechos de las comunidades afrodescendientes en toda América Latina. También contamos con la participación de Estuardo Jalón, representante de la CIDH y de María Matienzo, que es periodista cubana, que también trabaja sobre estos temas. Muchas gracias a todas y todos por participar, por las personas que tenemos conectadas en este momento y también a todos ustedes por aceptar gratamente ser panelistas en esta oportunidad. Valoramos mucho desde MAMLAT y desde Transparencia Electoral su participación hoy aquí y esperamos que sea productivo para todos. Estoy segura de que todos tienen cosas muy interesantes para comentarnos sobre las diferentes experiencias y conquistas que han tenido en sus respectivos países. Así que bueno, a lo largo de este panel nos van a ir comentando sobre todo esto. Quisiera en primer lugar darle la palabra a Estuardo Jalón, que es representante de la CIDH. Estuardo es actualmente relator para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es abogado constitucionalista de la República de Guatemala, tiene una amplia trayectoria profesional como jurista, se ha especializado en materia constitucional, es un referente en la temática y bueno, hace muchos, hace varios años que está como representante de la CIDH, hoy en su apretada agenda nos tiene un lugar aquí para nosotros para compartir con The MAMLAT y Transparencia Electoral. Así que adelante, Estuardo, te doy la palabra. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer la invitación que me hicieran el día de hoy para hablar de este informe histórico sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. También es un honor poder compartir con los distinguidos panelistas y quienes seguramente nos darán un aporte muy importante, así como testimonio de una mirada que refuerce lo que el informe de la Comisión Interamericana ha, digamos, recogido. Quisiera empezar indicando que la CIDH ha dado seguimiento constante a la situación de los derechos humanos en Cuba por el mandato que le otorga la Carta de Organización de los Estados Americanos y la Declaración Americana. Y aunque el gobierno de Cuba no participa en la actualidad de la OEA y no ha firmado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión Interamericana reafirma al iniciar el informe que tiene competencia para examinar la situación de los derechos humanos en el país. La Comisión entiende que la exclusión del sistema interamericano ocurrió respecto del gobierno de Cuba y no del Estado cubano. Y el Estado de Cuba es parte de instrumentos internacionales sobre derechos humanos en el hemisferio, tales como la Declaración Americana y la Carta de la Organización de los Estados Americanos. También hay que recordar que el Estado de Cuba suscribió en 1959 la resolución octava de la quinta reunión de consulta de Ministerios de Relaciones Exteriores en la cual se instituyó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como encargada de promover el respeto de tales derechos y por ello las obligaciones internacionales contraídas por el Estado de Cuba han legitimado la competencia de la Comisión Interamericana. Desde 1960 la CIDH ha publicado siete informes de país y desde 1985 en forma ininterrumpida los informes anuales de la CIDH han incluido en el capítulo 4B a Cuba. Este informe es un informe histórico porque se da 37 años después del informe anterior y es un informe que es el octavo informe de país que desde 1960 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido respecto de la situación de los derechos humanos en la isla. Debo indicar que la Comisión no pudo ingresar a la isla por lo que este informe metodológicamente se realizó con el testimonio de personas que han vivido en los últimos tres años en la isla con un monitoreo constante en medios de comunicación y sobre esa base pues se presenta este informe. Quiero indicar que en este informe se abordan alrededor de 10 diferentes capítulos por razones del tiempo. Hoy yo no voy a hacer referencia a todos los capítulos sino haré una referencia puntual a varios de los conceptos más importantes de algunos capítulos. Debo indicar que en el informe un capítulo se refiere a los derechos humanos de los diferentes grupos poblacionales y especialmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca la ausencia de datos estadísticos desagregados, desagregados, claros a partir de datos intersectoriales sobre población afrodescendiente. El hecho de que no exista esta información sobre población afrodescendiente genera una invisibilización de esta población así como situaciones de discriminación en diferentes contextos situaciones de discriminación en contextos en donde hay afectaciones de índole laboral de índole educativo de índole en materia de salud de vivienda de desempleo y de acceso a los servicios básicos de agua potable y servicios sanitarios. Es precisamente digamos la ausencia de estos datos los que nos tienen que hacer reflexionar que lo que el informe indica sobre la situación de los derechos humanos en la isla en los diferentes capítulos afectan también a la población afrodescendiente. El hecho de que no existan datos desagregados no puede invisibilizar que en las diferentes violaciones sistemáticas de derechos humanos haya una afectación para la población afrodescendiente. Quisiera referirme a un aspecto estructural que también el informe señala que se refiere a la institucionalidad del Estado. A la comisión en el informe señala le preocupa que la garantía de los derechos humanos en Cuba requieran de la pertenencia y la militancia a un partido político a un único partido político el partido comunista. Una estipulación de este tipo es contraria al pluralismo político que alimenta una democracia y afecta varios derechos como la libertad de expresión la libertad de pensamiento e incluso puede generar situaciones de discriminación por razones políticas. La comisión recibió testimonios que señalaban que si estás en el partido todo si no estás nada. La comisión observa con preocupación el trato y las garantías de sus derechos que puedan tener las personas que son percibidas como contrarias al régimen por sólo emitir una crítica o una opinión diferente. También señala el informe sobre la administración de justicia y el acceso a la justicia que la comisión recibió información sobre la ausencia de independencia judicial en especial en casos de activistas y opositores. En casos concretos de personas disidentes testimonios indican que existe una ausencia de imparcialidad y no se cumplen con las garantías de la publicidad de los juicios. También es importante destacar que el informe tiene un capítulo específico relacionado a la situación de personas defensoras de derechos humanos. El informe de país aborda el crítico contexto de limitación y violación de derechos de las personas defensoras de derechos humanos. En particular el informe destaca las restricciones de viaje las detenciones arbitrarias y la criminalización. Según la información recibida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el Estado de Cuba ha denegado en múltiples ocasiones la salida del país a integrantes de organizaciones de la sociedad civil que tenían como objetivo asistir a actividades y espacios de participación en el sistema interamericano y universal de derechos humanos lo que corresponde a una restricción al derecho de libre circulación que impide que los defensores y defensoras de derechos humanos exponan internacionalmente la actual situación de derechos humanos en el país. La Comisión también recibió relatos de que las personas defensoras de derechos humanos son víctimas de reiteradas detenciones arbitrarias como método de hostigamiento por parte de policías y agentes de seguridad del Estado y que procuran desalentar las manifestaciones críticas al gobierno obstaculizar la libre expresión de opiniones e ideas y el surgimiento de nuevos liderazgos Asimismo la Comisión ha conocido de procesos de criminalización y uso indebido del derecho penal y administrativo en contra de personas defensoras de derechos humanos líderes sociales o activistas por medio de las acusaciones de delitos tales como atentado desacato peligrosidad y peligrosidad social predelictiva impago de multas desorden público y resistencia o rebelión con el fin de desmotivar la labor de defensa y promoción de los derechos humanos con relación a la libertad de expresión en cuanto a la libertad de expresión muy brevemente destaco que el informe reitera que Cuba sigue siendo el único país del hemisferio en el cual no existe ningún tipo de garantía para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión permanece en el país un modelo de monopolio estatal sobre los medios de comunicación y se mantiene la prohibición de fundar medios privados todo lo cual es incompatible con los estándares internacionales sobre libertades de expresión los relatos recibidos indican persecución selectiva y deliberada en contra de medios y periodistas independientes en materia de internet se observa que las disposiciones legales serían sumamente restrictivas y ambiguas y habría una limitada conectividad de la población cubana además del embargo y censura de medios críticos impiden seriamente el ejercicio de los derechos de libertad de expresión privacidad e intimidad en la red digamos estas fallas estructurales son fallas que afectan también a la población afrodescendiente y quisiera ir concluyendo esta participación como para dar un contexto a lo que es este evento y es que todas las recomendaciones que están en el informe de la situación de los derechos humanos en la isla solo se pueden implementar en un régimen democrático por lo que es necesario reflexionar sobre el cambio del sistema el que Cuba se traslade a un sistema democrático y no a un sistema de partido único porque ninguna de las recomendaciones podrá implementarse correctamente si no hay una apertura y un cambio a un sistema democrático solo de esa manera ese anhelo que es una Cuba libre una Cuba con libertad una Cuba donde se respeten los derechos humanos será posible única y exclusivamente cuando se dé paso a la democracia para mí es un honor ser relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Cuba y es un gusto poder compartir con ustedes y espero que esta descripción general pueda situar la importancia de este informe que es digamos un informe ya presentado al público para que pueda servir como punto de apoyo para la lucha que en forma admirable y valiente los diferentes líderes y lideresas cubanas enfrentan por una Cuba donde se respeten los derechos humanos muchas gracias muchas gracias estuardo perfecto con el tiempo muchas gracias por eso también somos varios tenemos varios expositores hoy así que está bueno que todos respetemos el tiempo es muy interesante todo lo que se trata en el informe de la CIDH sobre Cuba y es por eso también que lo hemos invitado a usted porque tiene un apartado específico sobre las personas afrodescendientes y sobre ese tema va a profundizar ahora María Matienzo que es cubana es periodista cubana de sector independiente colabora con Cubanet entre otros medios independientes cubanos y últimamente ha estado investigando sobre la situación de las personas afrodescendientes en su país publicando diferentes artículos al respecto en particular por el caso del preso político Silberio Portal María te doy la palabra para que vos nos puedas contar mejor sobre toda toda esta situación que Estuardo venía haciendo una introducción gracias Valentina por la invitación primeramente Silberio Portal como tú acabas de mencionar no quería empezar justo por ahí creo que es el caso más crítico que tenemos ahora mismo de preso político negro que recibirá justo por la estructura que hay racista menos clemencia ante las autoridades penitenciarias y ante los tribunales porque este racismo estructural que de alguna manera el señor Estuardo nos oposaba está basado sobre todo en los perfiles raciales y en cómo se criminaliza a las personas negras y afrodescendientes a partir de esos perfiles raciales que empiezan funcionando desde la institución pero que de alguna manera calan en la manera que percibe el resto de la sociedad tanto activistas como el resto de la sociedad civil tanto así que hasta el mes pasado el último conteo que se hizo de presos políticos era de 132 y el 58% de esos presos eran negros o afrodescendientes y también sucede que este de un mes a otro las cifras han ido incrementando pero lo que estamos viendo es que también el porciento de presos políticos negros y afrodescendientes va a ir en aumento porque las denuncias que estamos recibiendo ahora mismo de las personas que están siendo procesadas son negras y afrodescendientes creo que tanto a la sociedad civil como a a los periodistas a los observadores nos resta nos falta mucho todavía interiorizar que es importante hacer cualquier estudio que se haga de la sociedad cubana hacer eh tener en cuenta determinadas variables ¿no? como el la variable es raza como la variable es género eso creo que nos está faltando en este caso en el que nos ocupa eh siento que que lo más peligroso a veces no o sea es tan peligroso que la la los medios oficiales no aporten datos como que se eh invisibilice la situación de las personas afrodescendientes en en Cuba en función de un bien mayor que pudiera ser el de eh una sociedad justa vendida como tal al final cuando uno va a estudiar profundiza se da cuenta de que no hay transjusticia y que el discurso eh va más allá para vender una imagen que eh que termina siendo contraproducente para nosotros mismos como activistas y como sociedad civil eh tanto así por ejemplo que las últimas cifras que dio el gobierno sobre la sobre la población carcelaria fue en el 2012 ya corre bastante corren algunos años de esas últimas cifras son de 57.000 reclusos o sea 510 por cada 10.000 habitantes no sabemos cuál de esa población es afrodescendiente pero estamos convencidos por porque además eh vivimos en vivimos en esta realidad de que hay un porciento ahí elevado que son afrodescendientes sin embargo no se dice las imágenes dicen otra cosa o sea la realidad dice otra cosa y es contradictoria con este con estas cifras que se dan cifras además que nos colocan en un sexto lugar a nivel mundial y en un segundo lugar en la región dentro de esta esta situación que además de 2002 acá evidentemente por la situación económica por los niveles de corrupción tan grande que hay eh eh a todos los niveles debe haberse incrementado eh tanto ahora y mucho más con la historia del COVID o sea con la historia de la pandemia eh tanto así que en el último mes han sido procesadas mil doscientos ochenta y cinco personas en un delito que yo creo que nada más que está tipificado aquí en Cuba que es el de los coleros son personas que se dedican a hacer colas filas eh para comprar productos básicos y después revenderlos a otras personas que no tienen la posibilidad de hacer la cola o que no hacen la cola por otros motivos porque prefieren zapaguantarse y eh y lo que estamos viendo o sea porque además estos juicios han sido televisados eh contra toda norma internacional del debido proceso y de la presunción de inocencia es que la mayoría de las personas que están siendo juiciadas por estos delitos son personas negras y afrodescendientes entonces eh ahí es donde tú empiezas a preguntarte hasta qué punto estos perfiles raciales han calado no solamente en la estructura eh del gobierno sino también en en o sea cómo la gente reproduce muchos muchos de los casos que han sido televisados por ejemplo eh se cuestionan si realmente han sido han cometido este delito si realmente se ha cometido este delito no hay pruebas reales para para ser acusados en muy pocas ocasiones se tienen pruebas reales y eh y entonces ahí te preguntan bueno es que se está actuando a partir de un perfil racial que dice que las personas negras afrodescendientes son más propensas a eh cometer robos a actos violentos y eh y bueno de esos de esas es de esas víctimas la sociedad cubana y como decía a un inicio me preocupa mucho que se invisibilice justo por la necesidad de tener eh un ejemplo de izquierda si eso es posible ya en la región esta este racismo estructural eh ha calado tanto que en el censo último que se hizo en el 2012 de los 11 millones de habitantes que que se censaron en Cuba solo el 9,3% de la población se consideraba negra y el 26,6% de la población se consideraba mestiza claro esto también está condicionado porque hay un nivel de autopercepción o sea en el censo se dio la posibilidad de autopercibirse como se ve y la gente y la población tiende a distanciarse a a a intentar un blanqueamiento en función de la de no de que no sean discriminalizados por por la por el resto de la población esto bueno es puramente racismo la población es matemática casi básica la población negra el 11% solamente de la población negra afrodescendiente tiene una cuenta bancaria el 3% nada más ha viajado al extranjero en las remesas que es una de las puentes de ingreso que tiene la población cubana en el 2013 fue la última cifra que se dio sobre la población negra y la y cómo se beneficiaban de este rubro económico y arrojó que sólo el 5,8% de la población negra recibe remesas familiares y esto responde también que para emigrar hace falta tener una estructura económica detrás de una familia con determinadas digamos facilidades económicas tener una casa que vender tener otros familiares que hayan mirado con anterioridad y la población negra carece de esto o sea hay 500 años de esclavitud que no se han saldado porque no existen políticas públicas que salden esa deuda que se tiene con la población negra afrodescendiente y por lo general lo que caracteriza la convivencia es el hacinamiento son viviendas en malas condiciones ayer mismo por ejemplo en las redes circuló una noticia de un grupo de mujeres que intentaron ocupar unas casas que estaban deshabitadas en unas unos asentamientos poblacionales que están haciendo ahora solamente para militares y policías estas mujeres afrodescendientes por supuesto fueron reprimidas fueron sacadas de las casas estaban ilegales somos cubas yo creo que es un movimiento cuestionado y cuestionable en todo el mundo pero lo que me preocupa es que a lo mejor en el resto del mundo haya distintos modos de acceder a estas políticas públicas sin embargo en Cuba no existen no hay una voluntad política de tener este tipo de políticas en función de minorías no hay no hay una estructura que que visibilice realmente lo que a la discriminación y racismo como un delito por ejemplo en el artículo 42 de la constitución de Cuba se reconoce que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos ante la ley y se penaliza en el código penal después en el 295.1 el artículo este se penaliza los distintos tipos de discriminación y la discriminación racial o sea que van desde cuotas a pagar con multas hasta la privación de libertad por razones de discriminación sin embargo no hay una descripción del delito no se ha aplicado nunca este artículo así lo puedo decir categóricamente la única vez que se hizo viable una una denuncia por discriminación fue una muchacha que fue víctima de discriminación en un taxi hizo la acusación sin embargo la persona que abusó de su poder y que se expresó de modo racista solamente recibió una sanción económica una sanción administrativa disculpen no económica una sanción administrativa lo que demuestra que este mecanismo es o es letra muerta o no funciona como debiera funcionar o sea no hacemos nada con tener una constitución que se atemporice con el resto de las de las de las leyes de los decretos de los tratados internacionales con respecto a la discriminación y que en la concreta no exista realmente un mecanismo que nos permita o sea de hacer justicia que para eso están las leyes y lo último así que quería decirte para no abusar del tiempo porque creo que la descripción del señor Estuardo ha sido bastante exhaustiva con respecto a la a la situación en Cuba es que en el caso por ejemplo de los tribunales al no estar los poderes divididos también se han dado casos que he estudiado no solamente para análisis periodístico sino para otros tipos de informes que he hecho en que por encima incluso de las pruebas científicas han privado la descripción racial el perfil racial de las de las personas inculpadas la policía sigue teniendo como principal mecanismo de investigación el donde estaba el negro y no la prueba científica y eso nos coloca en una posición bastante vulnerable a toda la población no solamente a los que pertenecen a los partidos hace una semana ocurrió la muerte de un hombre negro en una prisión en Matanzas era militante del partido fue acusado de corrupción y casualmente murió en el baño con unos golpes que la familia cuestionó por supuesto porque nadie se cae en el baño y recibe golpes en toda la cara y termina muerto y así en el artículo este que acabo de publicar y que es fruto también de una investigación en Conectas y en Cubanet está un poco más estallado de otros casos por ejemplo que el racismo estructural y sistémico se ha puesto al desvelo como es el caso de Silberio que está en un estado de salud paupérrimo gravísimo y no se le da la licencia intrapenal justo por su condición política y racial Muchas gracias María también me había olvidado de comentarles hace un momento que María ha participado también como informante en nuestro último informe del Observatorio Legislativo de Cuba en el que profundizamos bastante sobre estos temas y en el que su aporte ha sido muy importante para poder entender un poco más sobre la situación Gracias María Ahora pasamos a nuestro próximo expositor que es representante de Argentina en este caso es Nengumbi Celestin Zucama te pido por favor si puedes encender ahí está servido tu micrófono Nengumbi es fundador del Instituto Argentino para la Igualdad Diversidad e Integración y ARPIDI fundado en 2007 es licenciado en Administración de Empresas también cuenta con una Tecnicatura Superior en Transporte y Distribución una Tecnicatura Superior en Estudios de Negocios ha nacido en la República Democrática del Congo y vive en Argentina desde 1995 cuenta con una amplia trayectoria que da cuenta de su compromiso en la lucha por los derechos humanos así que es un gusto tenerte con nosotros Nengumbi te doy la palabra para tu exposición Bueno, muchas gracias Valentina Buenas tardes a todos y todas En primer lugar de agradecimiento por recibir la invitación a participar de este panel y agradecer también el trabajo que hace Democracia en América Latina obviamente es un esfuerzo enorme para implementar o instalar sistema democrático en todos los países de América Latina Entonces como dice el título la respuesta legislativa a las semanas de la comunidad a su descendiente en la región En mi caso voy a hablar de Argentina Lo cierto que esta charla apunta al proceso de fortalecimiento democrático en América Latina Tarea que debo reconocer que no es nada fácil sobre todo en un país como el nuestro cuando se habla principalmente de la participación de personas de ascendencia africana en el proceso de toma de decisión Lo que es muy interesante es el acento que pone Democracia en América Latina en la participación política de personas de ascendencia africana en los países Entonces esa participación política es un derecho humano al ejercicio de derechos políticos y en igualdad de condiciones Veremos acá en Argentina si la comunidad afro están participando del proceso de toma de decisión cuáles son las respuestas que se dan a sus reclamos sobre todo a nivel del poder legislativo y también veremos lo que fue la participación histórica de personas africanientes en la historia de Argentina Lo cierto es que ese derecho de participar de las actividades políticas ocupando cargos es un derecho que está garantizado en la Carta Democrática Interamericana sobre todo en sus artículos 1 y 3 y me gustaría una fracción acá donde dice en el artículo 1 que la democracia es esencial para el desarrollo social político y económico de los pueblos de las Américas los descendientes son una parte de esos pueblos de las Américas y tienen derecho a ese desarrollo social político y económico también ese mismo derecho está siendo reforzado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre todo en el punto 2 del artículo 21 donde estipula claramente que toda persona tiene el derecho de acceso en condición de igualdad en las funciones públicas de su país y el artículo 25 del Factor Internacional de Detectos Civiles y Políticos supula que es un derecho a participar en el curso de asuntos públicos al voto y a ser elegido y a acceder al servicio público en el caso de Argentina como veremos no es nada fácil para la comunidad afro obviamente estamos hablando de una Argentina que accedió a la independencia el 9 de julio de 1816 en plena vigencia de la esclavitud como institución contexto en el cual africanos af argentinos africanas eran considerados o llegaban en ese territorio como esclavizados y luego debían trabajar para comprar su libertad en esa fecha muchos ya habían comprado su libertad y habían participado de la lucha por la independencia pero ¿cuál fue el espacio que se le dio para poder participar en el poder legislativo o en el gobierno o en el cargo o cuál fue la respuesta que decidían en que se le dio a la lucha que emprende la comunidad afro-argentina voy a voy a a dos pensadores que fueron próceres en la República Argentina el pensador o prócer es Juan Bautista Alberdi que cuando hablaba de gobernar decía que gobernar es poblar y poblar es civilizar cuando se puebla con gente civilizada es decir con poblaciones de la Europa civilizada pero no es civilizar sino embrutecer cuando se puebla con chinos con indios de Asia y con negros de África entonces acá el redactor de la constitución pone una primera barrera en cuanto al ejercicio de derechos de personas de ascendencia africana acá obviamente está operando la ideología del racismo mediante la cual los y las africanas son considerados como humanos inferiores a la población europea por lo tanto no apta para la civilización el segundo prócer es domingo Farniento que fue presidente de 1868 a 1874 en uno de sus discursos sobre todo en su discurso de 1866 Farniento dijo lo siguiente cuando decimos pueblo entendemos los notables activos inteligentes clase gobernante que sigue diciendo somos gente decente pues no ha de verse en nuestra cámara de diputados y senadores ni gauchos ni negros ni pobres somos la gente decente es decir patriota porque para Sarmiento los gauchos los negros los pobres no podrían ser patriota olvidando que la comunidad afro dio su sangre para la independencia es ahí donde se definió el patriotismo gente como María de Medio del Valle para nombrar una sola dio su vida su marido dos hijos en el campo de batalla sin embargo para Sarmiento no era patriota y hay muchos de ellos y repasando la historia ahí pude ver que había una proyecendiente de nombre Domingo Sosa que llegó a ser constituyente y diputado en dos oportunidades fue el otro primero en 1852 constituyente y diputado y luego en 1856 fue reelecto o sea cuando Juan Bautista Alberdi publica o redacta la constitución diciendo que los negros iban a embruquecer ya había este señor que era diputado pero Juan Bautista Alberdi no pudo ver esta realidad y luego pudo ver a José María Morales que también fue diputado en la provincia de Buenos Aires y entregó la comisión que reformó la constitución de la provincia de Buenos Aires y él fue electo prediputado en 1871 o sea en la plena presidencia de Sarmiento pero Sarmiento decía de no ha de verse en nuestras cámaras ni negro ni graucio ni pobre y José María Morales estaba en la cámara de diputado en la provincia de Buenos Aires esto no hace ver la dificultad de las respuestas de la demanda legislativa que formula la comunidad afro acá en Argentina comunal que llegó a ser invisibilizada por una política del Estado hasta pronunciar la desaparición de afrodescendientes lo cual es una facilidad histórica pero debido a la militancia los afrodescendientes volvieron a aparecer en el censo en 2010 pero que fue un censo parcial donde solamente 149.493 se habían auto reconocido como afrodescendientes la esperanza era que en este año iba a ser otro censo y la pregunta la palabra étnico-racial iba a estar en todos los formularios como para tener estadísticas de asiente sobre la comunidad afro pero el censo fue pegado para el próximo año debido a la pandemia de la COVID-19 lo cierto es que en 2016 se formuló al Estado argentino la necesidad de votar por la atreviación del Instituto Nacional para asuntos afrodescendientes africanos y afro-argentinas que se encargaría de todas las problemáticas de la comunidad de afro pero esa demanda terminó de la nada y formalmente en 2017 se presentó un proyecto al Congreso Nacional por el Congreso de Afro y el proyecto no ha sido tratado y al día de la fecha dio el Estado parlamentario en 2018 en la ciudad de Buenos Aires se presentó también otro proyecto de ley para la creación del Instituto de Asuntos Afro-Argentinos Afro-descendientes y africanos pero todavía está en tratamiento no se logra el consenso para que sea ley y que el Instituto pueda realmente existir entonces es un poco difícil poder concretar la participación de la comunidad afro-descendiente en la Argentina en el proceso de toma de decisión a través del poder legislativo sea a nivel de Congreso Provincial de la ciudad o a nivel del Consejo Deliberante que sería a nivel municipal lo cual muestra que sigue vigente el deseo de Sarmiento de que no ha de verse en nuestra Cámara ni caucho ni negro ni pobre la lucha por la la lucha por el empoderamiento político es la lucha que está encarando ahora la comunidad afro-argentina para respuesta concreta mencionaría solamente dos ejemplos que es la que la ley 26 otro 52 de abril 2013 que se dice el día 8 de noviembre como el día nacional de los afro-argentinos de las afro-argentinas y de la cultura afro eso es una respuesta positiva desde el poder legislativo a la demás de la comunidad también se había hecho lo mismo en 2012 pero esta vez a nivel de la ciudad de Buenos Aires que proclamó el 25 de julio como día de la mujer en el ámbito de la ciudad autónoma de Buenos Aires entonces en términos de respuesta legislativa la comunidad afro sigue encontrando resistencia por parte del gobierno y el traer este tema en esta charla nos posibilita colocar esta situación de la comunidad afro-argentina en el contexto regional y poder recibir acompañamiento de otras instituciones en la región para que efectivamente los derechos humanos de personas de afro-argentina llegan a ser una realidad que esperamos el acompañamiento lo que también me llenó un poco de esperanza es encontrar que en la red de instituciones y organizaciones hay como más de 20 personas de nacionalidad argentina que ya participan de este espacio que también desde acá y con su colaboración podemos fortalecer las demandas de la comunidad afro hacia el poder ejecutivo legislativo pero también hacia el poder judicial y hasta el poder ejecutivo con una sola diferencia resaltaría acá que después de la primera vez en la historia de Argentina la Argentina tiene a una persona de Argentina en un cargo político de toma de decisión que sería la dirección nacional de equidad etnico-racial migrante y refugiado así que con esto termino y espero las preguntas y otros desafortunes adicionales gracias muchas gracias es muy interesante también hablar sobre este tema en un país como la Argentina del que muchas veces ha pasado esto de que se invisibiliza a la población afrodescendiente afro argentina como pasa creo por lo que venimos escuchando en varios países de Latinoamérica y creo que al poder conversar sobre estos temas exponerlos y también llamar la atención a los reclamos creo que es una acción bastante positiva también generar este intercambio entre ustedes muchas gracias porque es muy interesante escucharlos ahora pasamos a nuestra próxima expositora que es Marta Salgado Enríquez ella es de Chile es presidente de la organización Oro Negro es activista afrochilena que promueve la preservación cultural la protección de los derechos civiles para la diáspora africana ha fundado varias organizaciones no gubernamentales para promover los derechos de las mujeres y de las minorías y se ha desempeñado como asesora gubernamental en estas áreas hace casi 20 años que ha fundado Oro Negro que ha sido tengo entendido la primera organización de este tipo en Chile así que bueno es un gusto tenerte con nosotros Marta te doy la palabra para tu exposición así es gracias Valentina buenas tardes a todos a todas es un honor para mí haber recibido esta invitación y bueno comentarles no hay muchas diferencias entre los países donde habemos población afrodescendiente comentarles que nosotros estamos más de 480 años en el territorio y son 20 años de lucha del movimiento político social y cultural que nace efectivamente como lo dijo Valentina con la ONG Oro Negro aquí en el norte de Chile y la mayor desventaja que tenemos es que estamos a 2.000 kilómetros de la capital de Chile Santiago por lo tanto para nosotros trabajar en los temas legislativos es bastante difícil sobre todo hoy con el tema de la pandemia del COVID-19 durante estos años también no es cierto que nace el movimiento hay que reconocer que los troncos familiares afrodescendientes han mantenido tradiciones como lo son las cruces de mayo de la familia afrodescendiente que suman más o menos 100 aquí en Arica y además están los bailes de morenos o bailes de morenos de paso o de pitucos que se llama y que le bailan a la virgen del rosario de las peñas en la quebrada de Livirca esas agrupaciones y asociaciones tienen más de 150 años en la región y luego pasándonos cierto a este trabajo legislativo el año 2019 el 16 de abril se promulgó la ley de reconocimiento de los afrodescendientes chilenos después de un largo proceso de trabajo no cierto con diputados y senadores esa ley pretende no cierto incluir en la currícula escolar la historia de los afrodescendientes chilenos como también hay un artículo que asegura ser contado en los censos se reconoce el patrimonio inmadrial se reconoce en las organizaciones es una ley muy corta de cierta cierta artículo pero muy potente porque se hizo con apego al convenio 169 de la OIT y por eso nuestro reconocimiento es como pueblo tribal afrodescendiente chileno entonces que hemos hecho durante estos 20 años hemos trabajado duramente en posicionar la visibilización para eso con un proyecto fundar creamos primero una comparsa que visibilizó al pueblo afrodescendiente y sensibilizó a la comunidad local nacional e internacional en el intertanto hemos ido trabajando llevando también a las escuelas a los jardines infantiles haciendo convenios con instituciones públicas y llevando aprendizaje significativo a la escuela con danza música llevando en que consiste nuestra artesanía gastronomía nuestros instrumentos musicales hemos trabajado con el archivo nacional estamos en un proyecto para hacer un archivo virtual para todo Chile porque nuestra ley también es de alcance nacional de Arica Punta Arena hoy día que nos asiste en lo legislativo nosotros estamos trabajando y ya en la mañana nos dieron algunas noticias muy positivas porque estamos trabajando en los extraños reservados ¿qué significa esto? ustedes saben que estamos trabajando en Chile para tener una nueva constitución política y por primera vez en Chile se toma en cuenta a los pueblos originarios y por ende al pueblo tribal afrodescendiente chileno por lo tanto de 155 escaños 25 o 24 sería para pueblos originarios y nosotros como pueblo tribal afrodescendiente accederíamos a un escaño dentro de todas las indicaciones presentadas por los senadores que fueron siete nosotros estábamos en tres indicaciones ahora bien allí se alegaba que teníamos que tener padrón electoral y nosotros ni siquiera hemos sido censados por lo tanto no tenemos padrón electoral y la noticia que se nos dio esta mañana es que va a ser por auto reconocimiento que ese es un gran paso para podernos cierto llegar a la urna auto identificarnos como afrodescendientes y votar por nuestro candidato afrodescendiente que eso ya viene un poquito más con el tiempo que vamos a tener que trabajar quienes son nuestros candidatos hoy día en la mañana también nos hemos reunido con la directora del instituto nacional de estadística y obviamente nosotros ya estamos para la plantilla del censo 2022 vamos a trabajar las fichas de aquí a diciembre para la formulación de la pregunta cuestión que también nosotros conversamos cuáles van a ser las variables porque no basta una sola pregunta que decíamos el ejemplo de varios países latinoamericanos y del caribe porque nosotros no es cierto podemos decir de aquí en la región yo soy afrodescendiente pero otra persona más antigua que yo por ejemplo puede decir yo soy negro azapeño azapeño porque ha vivido en el valle de azapa entonces todas esas cosas las tenemos que ir configurando y conversando con el con los parlamentarios lo otro es que nosotros en Chile no tenemos ley de discriminación de equidad racial hay ley de discriminación pero no contempla la equidad racial y que es importante hacerlo no solo por los afrodescendientes chilenos también sino por la migración afrodescendiente es importante tener esa ley luego también comentarles que el año 2013 nosotros tuvimos aquí en la región una prueba de caracterización de los afrodescendientes que dio un 4,7% de la población más o menos 11.000 personas solamente en esta región falta todo el resto del país que para el 2022 debiera ser contabilizado comentarles también que como acción afirmativa nosotros tenemos desde el año 2010 una oficina afrodescendiente en la municipalidad de Arica con las cuales trabajamos diversos tipos de programas también apoyo y colaboración cuando tenemos que trasladarlo a nuestras incidencias políticas a la capital y eso es como lo más importante y también por ejemplo en que nosotros hemos basado nuestras acciones legislativas a partir del reconocimiento ¿no es cierto? en la historia en los antecedentes genealógicos en los aspectos jurídicos como lo comentaba el compañero de Argentina ley de abolición de la esclavitud ley de libertad de vientre entonces los aspectos jurídicos y también obviamente las las leyes a partir de internacionales ¿no es cierto? en eso afirmamos nuestro trabajo para hacerlo con los legisladores y eso es más bien lo que tengo que comentarle de lo que estamos haciendo aquí en Chile gracias muchas gracias Marta veo que se resalta en particular en todas las exposiciones el tema de la necesidad de un respaldo estadístico de las comunidades afrodescendientes de los censos que bueno lamentablemente justo tocaba este año en Argentina por ejemplo y usted nos comentaba que en 2022 lo van a tener en Chile para también a partir de esa base estadística poder generar políticas públicas en favor de las comunidades afrodescendientes ahora me gustaría pasar a nuestro próximo expositor que es Alejandro Bolaños él es representante de Ecuador es secretario general de la asociación grupo de pensamiento afrodescendiente es director general de GPA radio escritor y poeta afrodescendiente activista de los derechos humanos es además licenciado en comunicación social y maestrando en sociología de la facultad latinoamericana de ciencias sociales de Flaxo de Ecuador así que Alejandro te doy la palabra te escuchamos en tu exposición hola a todas y todos gracias por la invitación y bueno cuando hablamos del tema afrodescendiente en la región vamos a encontrar características muy comunes por cuanto tanto afrodescendientes como indígenas partimos de una matriz de explotación y dominación por algunos años y esto porque las estructuras estaban diseñadas para eso hasta cuando cambia la historia en la región y a escala global con la abolición de la esclavitud pero que eso tuvo algunos rezagos en la región que bueno también es como afincarnos a contar la historia o los avances legislativos desde cómo se conforman los estados de nación en nuestras regiones latinoamericanas que todas tienen la misma matriz republicana y además que tiene unas características de cómo es un ciudadano para acceder a determinados derechos entonces es obvio que indígenas negros afrodescendientes todo lo que significaba el no la clase elitista no era un ciudadano y efectivamente que hemos tenido que conllevar a lo largo de más 200 300 años rezagos de ese colonialismo y que en palabras sencillas eso significa desventajas acumuladas por consecuente en algunos espacios cuando hablamos de la legislación a Ecuador por ejemplo se le conoce como uno de los países de avanzada en cuanto a legislación y por ejemplo en el contacto que mantenemos con compañeros de Uruguay de México de Brasil de otros países de la región pues nos dicen wow tienen una constitución garantista unas leyes maravillosas ya hay un montón de cosas acá la pregunta que siempre nosotros hacemos es ¿ustedes creen que con eso estamos bien? y obviamente que una cosa es lo que ocurre en papeles y otra es lo que pasa en la realidad sin embargo siempre viene esta alusión de pero bueno tienen la ley y que pasa ya en la práctica claro hay algunas algunas cositas que ocurren ahí a la interna que son factores de lo que nosotros primamos desde la organización también factores de cuál es la responsabilidad implícita de las organizaciones para el control de estas normativas por ejemplo el Ecuador que se define desde el artículo 1 como un país multietnico plurinacional y tiene sus premisas de interculturalidad pero que a veces esa premisa de interculturalidad la utiliza solo como escaparate para folclorizar entonces por ejemplo en un acto oficial nunca va a faltar pues la danza de los indígenas y la música de los afrodescendientes y con eso decimos que hay una participación efectiva de los afrodescendientes y los indígenas es como una locura porque nos utilizan como objetos y nos ponen ahí solo para decir bueno para que vean que aquí sí está estamos cumpliendo con nuestra constitución y hay cosas otras cosas que chocan y ojo por eso decía hay una responsabilidad implícita porque si nosotros como organizaciones sociales en el deber ser no permitiríamos que los gobernantes en todos los poderes del estado acá en el Ecuador en el ejecutivo en el legislativo en el electoral sigan haciendo estas cosas otra sería la realidad y viene otro de estos aspectos por ejemplo acá en el Ecuador en el artículo 11 numeral 2 de la constitución sí el artículo 11 numeral 2 de nuestra constitución dice que nadie puede cuestionar tu autoidentificación étnica religiosa de diversidades sexogenéricas o por algún tipo de discapacidad entre otras alusiones pero resulta que este mismo estado en el 2009 cuando decreta el perdón por la redundancia el artículo el decreto número 60 que es de acción afirmativa para acceso a educación superior y empleo para grupos étnicos dice que debes presentar un certificado que nosotros le decimos el certificado de la negritud de una institución del estado que certifica que tú eres afrodescendiente y cómo cómo comprendes esto con la constitución que nos está diciendo bueno nadie tiene derecho a cuestionar tu autoidentificación pero es de este mismo estado el que sí me dice oye para que accedas a la beca para que accedas a una plaza laboral en el sector público pues tienes que traer un certificado donde el estado dice que eres afrodescendiente y es como una locura esto tener una una constitución de avanzada pero que choca con la realidad pues no sé cuán beneficioso sea este aspecto de otro lado también están normativas que no tienen regulación clara como decía esta cuando hablamos de acciones afirmativas se debe comprender que son acciones temporales bajo ningún concepto vamos a entenderlas como una acción prolongada o permanente porque sería loco que todo el tiempo estemos pensando en que si bien acumulamos históricamente desventajas no todo el tiempo va a haber una acción que nos permita tener condiciones específicas para que porque todo dependerá de las condiciones del contexto político del gobierno de turno por ejemplo acá en los últimos 10 años tuvimos un gobierno de corte progresista tuvimos avances sí tuvimos limitaciones muchas y en una comparación concuerdo con los compañeros cuando dijeron se exige a los gobiernos nacionales la utilización de estadística desagregada para el diseño de políticas públicas porque es imperativo jamás vamos a poder establecer en la misma línea el acceso a la educación superior para un joven que está en las urbes en las ciudades capitales a un joven que está en provincia en las zonas rurales y que acá en el ecuador todos absolutamente todos dan un examen estandarizado de educación para el ingreso a la universidad entonces entendemos esto hay una cosa que un estudiante está acá y el otro está acá pero el examen mide a todos acá entonces es una locura estos incentivos que tenemos ya en la realidad y que además como dije para acceder a la universidad como acción afirmativa me dice esta diferencia en capacidades conocimientos y preparación trata el estado de compensarme con una acción afirmativa que nunca equipara porque lo que me da es dos dos puntos de acción afirmativa que no alcanza para que yo alcance un cupo o sea es un sinsentido en estas cosas ya en la práctica entonces por consecuente y cuando hablamos de plazas laborales por ejemplo como dije hay esta esta cuestión de acción afirmativa con el decreto 060 en 2007 nosotros teníamos el desempleo del 4,9% para afrodescendientes y a 2016 con un gobierno de corte progresista para los afrodescendientes terminamos de un 9,8% hay un en este en este periodo de gobierno hay una política pública de acción afirmativa entonces hay que preguntarnos ¿qué pasó que en vez de bajarse el desempleo para afrodescendientes se incrementó? quiere decir que algo nos surge efecto justamente porque esta política pública no tiene un reglamento de sanción y ahora mismo si cuando pedimos información a las instituciones públicas por favor entregame información de cuántos afrodescendientes cuántos indígenas cuántas personas con discapacidad tú tienes en el sector público no te dan o sea quiere decir si no hay control de la política pública ¿cómo pretendes que sea efectiva? la tienes para mandarle al CER al Comité de la Eliminación de la Discriminación Racial y decirle mira que si cumplo lo que no le dice es en realidad qué está haciendo o cuáles son los índices de esta política pública entonces para nosotros hay un primer rechazo en esta instancia porque no hay un reglamento claro cuando nosotros como organización sensibilizamos a los inspectores de trabajo y les decíamos ¿qué ocurre? porque no se sanciona el incumplimiento de este decreto de acción afirmativa para grupos históricamente excluidos y ellos decían es simple creada la ley también se crea la trampa porque no hay un reglamento por consecuente no podemos sancionar a nadie eso en el plano laboral en relación al trabajo realizado en torno al legislativo y al ejecutivo como tal en condiciones específicas en 2016 y claro fue uno de los primeros países que firma en la región y convalida el diseño internacional de los afrodescendientes uno diría que aplausos porque es el primer país en la región que hizo esto y aquí se homologó con el decreto ejecutivo 915 nosotros nos oponíamos en ese momento porque la mayoría capaz conoce dentro del procedimiento de políticas públicas para que proceda una política pública o tenga algún efecto esta política pública debe estar dotada de recursos y el decreto que homologa el diseño lo que hace es quitarle dentro de las entidades rectoras del diseño a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo que aquí en el Ecuador en ese momento era la entidad que dotaba de recursos públicos a una política pública entonces que firme un decreto de acción afirmativa y reparación histórica para la población afrodescendiente no tenía mucho sentido porque no va a surtir ningún efecto y nosotros lo dijimos en ese momento no va a ocurrir nada ahí otra vez la crítica a la interna con las organizaciones sociales la mayoría no se opuso porque decían que igual se tiene que firmar y habían otras que decíamos no se debe firmar se debe rechazar porque no va a surtir ningún efecto lamentablemente hoy todos todas las organizaciones coincidimos en que no tiene un efecto pero también debemos estar conscientes que hay momentos específicos donde se debe presionar de manera conjunta a los estados principalmente al gobierno de turno para el cumplimiento debido de las acciones afirmativas directas políticas que suponen una reparación histórica para nosotros entonces de la mano también se manejan y viene otra vez la crítica porque hay como una línea clientelar si queremos verla así entre algunas organizaciones y los gobiernos de turno que lamentablemente manejan a las necesidades o a las problemáticas históricas de los afrodescendientes como herramientas transaccionales una de esas también ha sido la educación que escucho a los compañeros cuando hablan en otros países de que se inserte en la malla curricular la historia nuestra historia desde cómo se conforman los estados-nación y cuál ha sido la participación de nuestros ancestros en esa historia obviamente que se obvia y nos cuentan otra historia cuál aquí hay un proceso de educación que lleva ya 30 años pero lamentablemente por el juego político no tiene un cómo diríamos un resultado efectivo en esta práctica porque hay 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 disgresiones desde el mismo hecho de cómo se ve a la educación lo queremos ver como un proceso histórico de resarcimiento en cuanto a la historia o lo queremos ver como un proceso político de reeducación a la población en general no hay una consideración específica en torno a esta política pública para algunos la vía más segura es la segunda porque de qué nos sirve que sólo nos sigan contando o inserten nuestra historia la historia de nuestros ancestros y los aportes en la construcción de los estados-nación en toda Latinoamérica y en nuestro caso en el Ecuador aun cuando seguimos viviendo espacios gigantescos de racismo y discriminación esa es como una duda gigante cuando sólo nos quedamos ahí la otra como una reeducación general a la población en general es todo un reto pero al final se supone que esa es una de las principales consignas que conlleva el poder implementar una estrategia de etnoeducación orientado desde el enfoque de la de la afrodescendencia para nosotros es un poco complejo acá en el Ecuador porque ese espacio políticamente se comparte con los pueblos y nacionalidades indígenas y en ese aspecto también hay la disgresión con la cuestión bilingüe porque los pueblos y las nacionalidades en números son mayores no me refiero a un número de población sino en grupos poblacionales son mayores son alrededor de 16 pueblos y 18 nacionalidades tal vez me equivoco en el número y no lo puedo precisar en tanto que la población agroecuatoriana catalogada como pueblo según el artículo 56 de nuestra constitución no tiene una misma paridad para ejercer esa presión y coaligarse a una ley específica entonces hay como estas disgresiones a veces cuando se tienen en torno a algunas acciones de carácter ejecutivo en algunos casos y que por otro lado desde el el poder legislativo ha habido acciones yo no sé si llamarlas algo timoratas porque no se conoce una acción precisa y clara en torno a una reparación para nosotros o que se aborden leyes que conlleven a reducir espacios de discriminación a ampliar los espacios laborales y a reducir estas brechas de desigualdades y discriminación particularmente y suena a veces doloroso perdón cuando hablamos de afrodescendientes indígenas de grupos históricamente excluidos es como hablar un símil de desigualdades lo que a veces no se pone sobre la mesa es que estas desigualdades no han sido por voluntad propia es un cúmulo de desventajas acumuladas que tenemos que arrastrar y es nuestra obligación en el caso de las organizaciones sociales tratar de provocar cambios sin perder esta impronta porque a veces cuando nos enfrentamos a las autoridades tanto del poder ejecutivo del poder electoral del poder legislativo pues dicen es que hay también otras poblaciones que tienen esta problemática sin embargo nuestra consideración es que no se olviden que hay un arrastre histórico en relación del por qué estamos en estas condiciones el del por qué vivimos altos índices de pobreza del por qué estamos con altos índices de necesidades básicas insatisfechas y en esa línea las organizaciones sociales no debe tomar una línea clientelar o transaccional en torno a las necesidades de nuestras poblaciones hablo en el caso específico de los afroecuatorianos de nada nosotros nos ha servido tener representantes en el ejecutivo en el legislativo o en los distintos gobiernos locales porque hay una respuesta directa a una demanda partidaria a lo que dice el partido que le auspició la candidatura una muestra por ejemplo es en el 2006 se deroga la ley de derechos colectivos de la población afrodescendiente porque se prometía para la constitución del 2008 reconocimiento constitucional y luego con esta ley de los consejos nacionales para la igualdad un consejo nacional para la igualdad de pueblos y nacionalidades que deja mucho que desear porque como ente rector de la política del decenio no ha sido efectivo no ha podido plantear acciones claras y por el otro lado por ejemplo uno de los asambleístas que se define como afrodescendiente que viene de un territorio afrodescendiente con índices altísimos de necesidades básicas insatisfechas de pobreza extrema pobreza y discriminación y exclusión histórica que para acabar ya su periodo recién presenta una propuesta de ley de derechos colectivos pero como estrategia para su reelección eso quiere decir que consciente de que tenemos tanto tiempo excluidos históricamente no se activa como corresponde sino porque es una estrategia para su reelección y ojo con esto entonces hay que entender también este paraguas de cómo están las respuestas nuestras de quienes dicen representarnos y la respuesta también que debemos hacer nosotros como individuos y como sociedad civil organizada para provocar algunos de estos cambios en esa medida ya para ir concluyendo por ejemplo como asociación grupo de pensamiento afrodescendiente nosotros siempre hemos sido propositivos en la línea de buscar autogestión y en la medida de la consecución de algunas reparaciones cambiar la realidad de alguna de estas cosas es una reconfiguración del movimiento social afroecuatoriano en torno a entender cuáles son nuestras demandas colectivas no individuales porque ya lo individual hace rato que se ha transaccionado y no surte efecto sino un espacio de lucha colectiva pero un espacio de lucha colectiva donde hay espacio al disenso y a los consensos porque a veces por ejemplo como negros dicen que todo negro tiene que ser de izquierda y además porque eres pobre tienes que ser negro pobre y de izquierda o sea jamás se puede entender que un negro un afrodescendiente no se piense en esa línea ideológica doctrinaria entonces como loco entender cómo nos catalogan o sea quiere decir que hasta se nos resta la libertad de ser y de pensar porque alguien nos dice cómo somos y quiénes somos y eso efectivamente también responde a esos rezagos coloniales porque mucha gente dice cómo debe ser cómo debe actuar y cómo debe comportarse un negro o un afrodescendiente por eso decía en esta línea lo que nosotros hacemos un llamado siempre es a un diálogo a un espacio de lucha de discusión de consensos de disensos pero enfocados en un bienestar común ese es el bienestar de nuestra población a pesar de que haya divergencias a pesar de que no concordemos en todo a pesar de que haya líneas doctrinarias diferentes creo que debe primar el bienestar común el bienestar general de nuestra población y hasta ahí quedarnos creo que esa es la lucha y a veces no se comprende prima más los intereses individuales que opacan a veces las necesidades grupales es de común llamar de atención también para toda la región que conozco que hay problemáticas de nuestra población que son similares pero que no se logran conseguir gracias muchas gracias Alejandro muy interesante todo lo que nos has contado y me llamaba especialmente la atención todo lo que decías con respecto a esa retórica que muchas veces vemos y que después no se refleja en los actos o en políticas concretas ¿no? eso creo que también pasa en la mayoría de los países de la región y es lamentable que ocurra así porque hay muchas políticas muy buenas que se pierden por a veces la falta de control de los resultados y demás así que muchas gracias por tu exposición ahora le damos paso a nuestra próxima expositora que es Ana Jensi Lemus que es representante de la organización Afrodescendientes Organizados Salvadoreños de El Salvador ella ha estudiado Relaciones Internacionales con especialización en Formulación y Gestión y Cooperación en Proyectos Internacionales trabaja en temas Afrodescendientes de 2011 ha sido Coordinadora Nacional del concurso Flores de la Diáspora Africana y Otras Culturas de la Fundación Arte y Cultura de Costa Rica esto ha logrado llamar la atención sobre la problemática Afrodescendiente de El Salvador también ha participado en las Asambleas de Jóvenes de la Organización Negra Centroamericana y Foros del Sistema de Integración Centroamericana ha obtenido una certificación en Políticas Públicas en Harvard y ha sido reconocida como joven influyente por la Asamblea de El Salvador e inspirada en el movimiento de Black Lives Matter que ha creado Afrodescendientes Organizados de El Salvador así que Ana Jensi es un gusto tenerte con nosotros te doy la palabra para tu exposición Muy buenas tardes buenos días a todos y a todas que nos están escuchando gracias por estos espacios que son bastante importantes para nosotros como afrodescendientes y más como nosotros afros salvadoreños porque siempre nos han dicho que en El Salvador no existen negros y cuando las personas me miran o miran a otros compañeros hablar sobre el tema siempre nos dicen pero en El Salvador decían que no existían los negros nunca supimos sobre los negros claro porque nuestra historia ha sido invisibilizada desde hace más de 500 años ningún gobierno en la historia de El Salvador ha reconocido a la comunidad negra pero nosotros estamos acá existimos a veces nos hacen referencia y nos dicen pero por qué no son como los negros de Nicaragua de Costa Rica o de otros países que tienen costas en el mar Caribe ustedes no y nosotros no entonces eso tiene que ver con la historia que acá la gente siempre nos dice que no existen los afrodescendientes porque el expresidente Maximiliano Hernández Martínez mandó a sacarlos con la dictadura en aquel momento pero realmente la gente no está empoderada no se reconoce como tal sabe que tiene esas características físicas pero no se reconoce no siente que ser parte de la comunidad y esto tiene que ver también con la invisibilización de las instituciones a todo nivel bueno nosotros desde el 2011 estamos trabajando por el reconocimiento de la población afrodescendiente en El Salvador incluso yo siempre he dicho afros afrodescendientes organizados salvadoreños nace de esas experiencias y de ese racismo que nosotros vivimos en el país cuando nos dicen que somos que es un país racista donde yo vivo muchos me dicen que vos estás exagerando no estoy exagerando lo que sucede que acá en El Salvador el racismo lo hemos normalizado y por eso decimos que no existe racismo en el país desde el 2011 nosotros venimos luchando no solo con concretar nuestra organización con la comunidad de organizarnos como afrodescendientes sino que también realizando acciones desde la asamblea legislativa desde los ministerios de cultura ministerio de educación y desde los mismos gobiernos que han estado anteriormente y que están ahora verdad bueno en el 2017 nosotros presentamos una pieza de correspondencia a la asamblea legislativa porque acá yo los escucho todos y siempre pasa que ustedes ya están en ese proceso en cambio nosotros ni siquiera existimos en una constitución y si no existimos ¿cómo vamos a defender nuestros derechos? no podemos defender porque prácticamente nos han invisibilizado estamos invisibilizados en El Salvador entonces en el 2017 nosotros presentamos una pieza de correspondencia a la asamblea legislativa para que se reforme el artículo 63 muchos hacen la pregunta y dicen ¿y por qué quieren que se reforme la constitución? no queremos que se reforme la constitución queremos que se reforme el artículo 63 donde su apartado inciso segundo diga que existe población afrodescendiente en El Salvador porque como no existimos no tenemos acceso a educación no tenemos acceso a salud y nos dicen pero es que aquí en El Salvador no existe racismo y si sabemos que existe comunidad negra porque los tratamos igual que cualquier otra persona eso es mentiras la comunidad afrodescendiente en El Salvador es la que tiene los espacios es la que está en las zonas rurales donde no hay acceso a la educación donde no hay acceso a la salud donde no hay acceso al agua que es un vital líquido importante para todos y todas entonces nosotros nos organizamos la comunidad fuimos a la asamblea legislativa presentamos una pieza de correspondencia y la pieza de correspondencia fue encajonada jamás los diputados en El Salvador nos convocaron nos llamaron para decirnos vamos a escuchar a la comunidad afrodescendiente nosotros la verdad pasó mucho tiempo desde el 2017 que no nos convocaban no nos decían nada y en el 2019 el año pasado volvimos a presentar la segunda pieza de correspondencia para la reforma del artículo 63 bueno ya el año pasado la comisión de constitución y puntos legislativos en la asamblea nos convocó y nos nos llamó a toda la comunidad afro para que nosotros pudiéramos exponer por qué queremos que se reconozca la comunidad afrodescendiente nosotros fundamentamos que existe comunidad afrodescendiente porque historiadores antropólogos a través de todas las investigaciones que se han hecho han fundamentado que existe la población afrodescendiente nosotros tenemos un censo que se realizó en el 2007 que en el cual el censo salieron que se autodenominaron las personas como afrodescendientes 7441 pero realmente nosotros revisamos el censo de la digestic y no está elaborado correctamente previo a un censo tiene que haber un autorreconocimiento una campaña de concientización para que la gente se sienta parte de pero ¿qué sucede? ni siquiera nos dicen a qué etnia usted pertenece porque las personas cuando uno le dice etnia no entiende cuando uno le dice raza las personas comprenden pero ahora nos hacemos la pregunta raza raza si la única raza que existe es la humana entonces todo esto es un proceso de educación y nosotros desde afrodescendientes organizados creemos que lo principal para que la comunidad se autorreconozca y logremos ese reconocimiento en El Salvador es educándolo hemos sugerido al Ministerio de Educación que cambien la currícula educativa ya no pueden estar hablando que El Salvador fue conquistado cuando realmente fuimos invadidos ya no nos pueden estar diciendo que nosotros somos descendientes de españoles cuando tenemos investigaciones que han fundamentado que existió y existe la población afro en El Salvador hemos dado pasos sé que estamos en un proceso avanzando y no son pasos rápidos pero sí seguros entonces en todo esto ahora ha tomado bien el Ministerio de Educación hacer lo que es una réplica de identidad cultural para que nos podamos reconocer como comunidad la población afrodescendiente y la población indígena y desde el Ministerio de Cultura se ha creado una mesa nacional para hablar sobre la comunidad afrodescendiente y que nosotros las organizaciones somos los pioneros en esto nosotros las organizaciones somos los que defendemos el derecho de la comunidad afrodescendiente no nos pueden quitar a nosotros el derecho de que nos invisibilicen y sean después los gobiernos o las instituciones las que quieran salir a decir que están trabajando por la comunidad cuando realmente somos nosotras las organizaciones las que estamos haciendo el esfuerzo para que estos espacios se den la lucha ha sido difícil en El Salvador es difícil por lo mismo siempre se ríen cuando decimos sobre la comunidad afro y cómo van a creer que hay afros y siempre nos han dicho que nosotros descendemos de españoles entonces todo esto a nosotros nos lleva a concretizarnos ahora como organización siempre decimos comunidad porque sabemos que nosotros a las personas tenemos que hacer las partes de este proyecto porque si yo no las hago parte las personas no se van a sentir identificadas con esto que estamos realizando y bueno en cuanto a la respuesta de la asamblea legislativa hacia la comunidad afrodescendiente no existe porque no existimos en una constitución no está definido qué es lo que nosotros como afrodescendientes las necesidades de nosotros como afrodescendientes en el país entonces pese a eso ahora dentro del COVID-19 hemos sido los sectores más vulnerables acá en el país personas que no han tenido alimentación no han tenido acceso a la educación trabajan de sectores informales y son los afrodescendientes los que estamos enfrentando esta situación pese a eso que nosotros estamos haciendo todas estas actividades para el reconocimiento también nosotros hemos tenido que salir de nuestro país y aprender los procesos de la comunidad afrodescendiente dentro de nuestro país ¿por qué? porque acá nunca jamás nos dijeron ni cuando yo estudié en octavo grado que existía la población afrodescendiente claro somos producto de un mestizaje pero sí pero qué mestizaje ¿verdad? entonces todo esto que nosotros estamos haciendo que estamos trabajando desde la organización tratamos de la manera de lo posible compartir en los foros con los compañeros y compañeras que nos escuchan porque sabemos que aquí en el país es una lucha constante una lucha difícil pero sabemos que después de estas fronteras existen personas que también van a luchar con nosotros por el reconocimiento de la población afrodescendiente en El Salvador y es donde estos procesos tenemos que traer en que en otros países también hay un proceso que se sigue ¿qué pasa acá en El Salvador? bueno el año pasado se le hizo la recomendación a lo que es el Comité de Discriminación Racial de la ONU que no estábamos realizando los procesos debidamente para la comunidad afro que no estábamos reconociendo a la comunidad afro no es primera vez que le hacen esta sugerencia al Salvador ya ha habido en años anteriores que también le han hecho la sugerencia y no hemos avanzado en esto y esto viene a violentar nuestros derechos como comunidad al no reconocernos entonces con todo esto que se está dando que la comunidad está pendiente en el tema afro en El Salvador nosotros bajo el diseño que tenemos nosotros los afrodescendientes nos estamos amparando donde cada jefe de estado tomó el diseño como tarea propia y que lo iba a desarrollar en su país pero al parecer ese diseño ha quedado guardado en El Salvador y no han dicho vamos a hablar con la comunidad afro la vamos a organizar sino que nosotros todas las acciones que nosotros hemos hecho han sido desde acá por eso es que nosotros creamos espacio no solo para la gente adulta sino que para los niños para los jóvenes para que ellos también se vayan empoderando de este tema y en cuanto a las acciones de lo que es lo del Ministerio de Cultura ya mucho tiempo atrás también venimos hablando con ellos que se le dé un espacio a la comunidad afro nosotros queremos decirles que no tenemos ningún diputado ningún espacio como comunidad afrodescendiente en ninguna institución existen sí pero no se autorreconocen como afrodescendientes solo tuvimos un ex diputado en ese entonces era diputado el señor Yoalmo Cabrera que nos ayudó a empujar la pieza de correspondencia en la Asamblea Legislativa fue el único diputado y puedo decir que quizás en la historia de este país que se reconoce y se reconoció en aquel momento como un hombre afrodescendiente y es por eso que pudimos empujar la pieza de correspondencia pero si nosotros no estamos en todos esos espacios solo nosotros sabemos nuestra lucha nadie va a luchar por nosotros entonces gracias a él se logró concretar llevamos la pieza de correspondencia y es por eso que se ha dado este pequeño paso le llamo pequeño paso porque no hemos avanzado como se debe siempre nos dicen que los afrodescendientes no es tema de país que lo podemos tratar en otro momento entonces nosotros desde acá estamos trabajando y quiero decirles que sin nosotros los afrodescendientes no existe igualdad gracias muchas gracias Ana Shancy por tu exposición se nota claramente el compromiso con la lucha y con los objetivos que tiene cada una de las organizaciones y de cada uno de los expositores que venimos presentando a lo largo del panel ahora le damos la palabra a nuestro último expositor que es Marco Antonio Ramírez Marco Antonio te puedo pedir si puedes encender la cámara ahí está perfecto él es presidente del consejo directivo Ashanti de Perú es abogado es especialista en participación política interculturalidad y políticas públicas en derechos humanos es magíster en derechos humanos y democratización en América Latina y el Caribe por la UNSAM de Argentina es magíster en gobernabilidad y procesos electorales por el Instituto Universitario y de Investigación Ortega y Gasset de España ha participado en espacios de diálogo multinacional e incidencia política regional en América Latina y el Caribe Europa y África invitado por la OEA la ONU la Unión Europea en defensa de los derechos humanos de las poblaciones tradicionalmente excluidas actualmente es parte del equipo de la Relatoría sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington D.C. es un gusto tenerte con nosotros Marco Antonio te doy la palabra para tu exposición muchas gracias Valentina de verdad para mí es muy agradable compartir un espacio al menos corto pero agradable con ustedes es mucho más agradable encontrar aquí a Marta Salgado quien es una de las máximas y no tengo problemas referentes del movimiento continental aprobescendiente de la región nosotros los jóvenes tenemos la responsabilidad de poder reconocer a las personas que nos dejaron la valla un poco más baja para poder acceder a la educación superior entonces Marta les da saludos desde aquí en principio reconocer que sobre el tema de barreras legislativas y respuestas legislativas yo creo que lo primero que debemos reflexionar es por qué a pesar de tener instrumentos que obligan a los estados en materia de derechos humanos a responder con políticas prácticas programas proyectos leyes para población afrodescendiente son pocos las acciones que se han tomado en la región y esto a pesar de tener un movimiento continental que ha insistido en la defensa de sus derechos a nivel local regional y nacional mi propuesta tiene que ver con que esta falta de respuesta legislativa desde el poder o legislativo digamos tiene que ver necesariamente con una baja representación política de personas afrodescendientes que ocupan cargos públicos cargos de gobierno en general son parte de la deliberación pública no hay que ser muy observadores para darnos cuenta que las personas que ocupan cargos de representación política a nivel nacional regional y local no suelen ser personas con ascendencia africana o afrodescendiente y algunos dirían que esto que se ha normalizado en algunos países de la región dirían que es el resultado básicamente de que los afrodescendientes no queremos no quieren participar en la vida política nacional cosa que es realmente falso sobre todo porque tiene que ver con una serie de barreras estructurales como ya lo han mencionado que han postergado y han excluido a las personas afrodescendientes en general a las comunidades afrodescendientes las nacionalidades afrodescendientes a ser parte de los órganos de gobierno y en general ocupar cargos de mediciones yo tiene que ver necesariamente con lo que algunos mencionaban por ahí lo que pasó durante el proceso colonial nosotros afrodescendientes somos hijos hijas de los sobrevivientes de lo que fue para mí y para muchas personas el crimen de la humanidad más grande de la historia la trata trasatlántica de personas africanas y afrodescendientes pero también tras pacífica de afrodescendientes hacia las Américas por casi 400 años la construcción de lo negro a partir de una desvalorización del color de piel y de la biología de sus rasgos físicos obviamente generaron que las personas afrodescendientes y negras en ese entonces durante las colonias de los dos países estén ocupando los espacios mucho más bajos de la pirámide económica política y social del país esto que parece algo muy digamos común o muy reconocido por la mayoría de los países en general no es tan leído como una barrera en el ejercicio de los cargos de representación política en el sentido que las formas como se fueron construyendo los países a partir de la colonia y la transición a la república no fue necesariamente con la participación de las personas afrodescendientes en la estructura de los nuevos gobiernos de la región principalmente porque no eran considerados ciudadanos ciudadanas las personas afrodescendientes y después incluso de las independencias de las regiones de los países las personas afrodescendientes seguían todavía con prácticas esclavistas y que les imposibilitaba ocupar cargos de gobierno incluso con la creación de primeros partidos políticos en la región en Perú por ejemplo el partido civil fueron básicamente creados desde las aristocracias desde las élites criollas o mestizas entre comillas que obviamente no permitieron que personas afrodescendientes e indígenas sean parte de la liberación pública esa realidad que puede ser hace 300 250 años en la región ha generado que actualmente las personas afrodescendientes estén postergadas en día de hoy de la vida política del país aquí planteo cinco barreras que creo que son fundamentales colocarlos aquí en estos pocos minutos que me quedan lo primero que tiene que ver con la representación Hannah Pitkin plantea que existen dos entre otras formas de representación dos tipos de representación una es la representación sustantiva que es esto que las personas ocupan en general los cargos de toma de decisiones en general los espacios de toma de decisiones tienen que representar la diversidad técnica geográfica en general es el espejo de la ciudadanía por ejemplo los parlamentos nacionales cuando vemos por ejemplo en la región quienes ocupan los parlamentos por lo general no son personas afrodescendientes a pesar de que somos alrededor del 30% de la población regional cuando vemos los parlamentos solamente ocupamos el 1% o hasta el 0,5% y eso tiene que ver con una falta de representación de las personas afrodescendientes y otro tipo de representación es también una representación que estas personas que están ocupando cargos públicos como muchas veces ustedes lo han mencionado representen en verdad las demandas populares colectivas de la población afrodescendiente creo que tenemos un problema con estos dos tipos de representaciones y que pasan necesariamente por un rediseño una falta de diseño del sistema electoral lamentablemente los sistemas electorales en la región no han generado que las personas afrodescendientes estén ocupando otros cargos de gobierno son muy pocos los países solamente Colombia si no me equivoco Bolivia tiene reservas de escaños para personas indígenas afrodescendientes en Uruguay también existen reservas de escaños pero no del poder legislativo sino en el poder ejecutivo para personas afrodescendientes sobre todo para la mano laboral afrodescendiente sin embargo no existen cuotas y reservas de escaños como está promoviendo Chile por ejemplo que es fundamental lo segundo que tiene que ver con un problema de los partidos políticos en tres líneas centrales la falta que los partidos puedan incluir dentro de sus listas a personas afrodescendientes la falta que los partidos puedan incluir la demanda de las personas afrodescendientes en general de los pueblos afrodescendientes de sus planes de gobierno pero también den sus cargos partidarios y eso no tiene que ser necesariamente dentro de los cargos que tienen que ver con la cultura con la diversidad con la interculturalidad no sino por ejemplo las secretarías de gobierno secretarías de capacitación secretarías de economía que no necesariamente pasan por el tema afro o el tema intercultural lo tercero que tiene que ver con una baja participación y esto es evidente de personas afrodescendientes en la vida política ciudadana y no es gratuito sino que la falta de ejercicios de derechos económicos sociales y culturales sobre todo la falta de derecho a alimentación la falta de oportunidad de desarrollo personal laboral educativo genera que las prioridades de los jóvenes y las personas afrodescendientes destinadas a otras labores sobre todo sobrevivencia y de cubrir la ganasta básica familiar por encima de actividades políticas que no suelen ser lucrativas en un corto o largo plazo en general no suelen serlo lo cuarto y penúltimo en este corto tiempo tiene que ver con un racismo que existe en lo cotidiano en las calles y que impide que las pocas personas afrodescendientes que logran ser candidatas o intentar ocupar cargos del poder no logran ser votados votados por las propias personas afrodescendientes y por también otras personas no afrodescendientes que tiene que ver con un endoracismo con este blanqueamiento también que hace que pocas personas afrodescendientes quieran votar por personas de su propia comunidad y también por el racismo en general que impide que las personas afrodescendientes puedan ser consideradas como buenos gobernantes un amigo me comentaba que era candidato que él era él tuvo que hacer doble triple esfuerzo para demostrar que era capaz de poder gobernar a diferencia de personas no afrodescendientes que no tienen que hacerlo sobre todo si eres mujer mucho más y lo último que no lo termino que hay una barrera que impide que personas afrodescendientes ocupen cargos de gobierno que tienen que ver con un movimiento social afrodescendiente continental que es autocrítica somos parte de un movimiento que no hemos generado necesariamente escuelas de formación liderazgo que sean personas de la propia comunidad del propio pueblo afrodescendiente que deseen asumir las banderas de nuestro pueblo para ayudar a estos cargos de elección popular y desde allí comenzar a generar políticas públicas diferenciadas para esta población yo quiero terminar diciendo nada más que creo que la pandemia y esta crisis sanitaria económica en otros países de región obviamente es un buen momento para repensar esta otra normalidad porque la anterior que hemos conocido obviamente no ha generado que las personas afrodescendientes ocupen cargos de representación política en Perú yo suelo hablar mucho de que la falta de respuesta por parte del Estado ha sido consecuencia de los gobiernos de las últimas tres, cuatro décadas sin embargo para nosotros afrodescendientes la falta de respuesta por parte del gobierno ha sido consecuencia de una serie de estructuras coloniales que hasta el día de hoy siguen marcando la vida de personas digamos afrodescendientes racializadas y creo que es una buena oportunidad este foro para invitar a transparencia a Leandro querido a Valentina a pensar una estrategia regional que pueda promover en esta nueva normalidad o digamos otra normalidad en el marco de los bicentenarios de los países de la región que pueda representar de mejor manera la demanda de las personas afrodescendientes ¿no? ¿qué tipo de normalidad queremos afrodescendientes? ¿qué tipo de desarrollo queremos afrodescendientes en este diseño que es reconocimiento justicia y desarrollo? Creo que no está muy claro todavía qué tipo de desarrollo están promoviendo de los estados y que hasta el día de hoy no ha sido lo mejor para nuestras comunidades ¿no? Yo lo dejaría ahí y para pensar en un espacio de respuestas y preguntas de hoy Muchas gracias Marco Antonio Bueno, además está decirles que las puertas de Transparencia Electrónica y de MAMLAT están abiertas para todas sus recomendaciones su participación y sus ideas que siempre van a ser bien recibidas espero que este espacio les haya resultado fructífero que les haya parecido interesante el intercambio sobre todo que es el objetivo muchas veces de este tipo de paneles que realizamos desde MAMLAT buscando justamente la representación de diferentes países de Latinoamérica diferentes generaciones como también se ha visto aquí y puntos de vista en base a lo cual podamos construir una mejor representación para diferentes minorías y para diferentes cuestiones que hacen a la democracia en nuestros países creo que no hay preguntas en el chat así que si les parece lo vamos a dejar aquí les agradezco muchísimo una vez más a todas y todos por su participación a nuestras expositoras y nuestros expositores de hoy por sus excelentes participaciones y sus palabras tan ilustrativas y que nos han permitido pensar cómo está ocurriendo todo en los diferentes países que ustedes representan así que sin más les agradezco y quedamos a disposición obviamente desde Transparencia Electoral y de MAMLAT para todo lo que ustedes necesiten gracias gracias Valencia que tengan una buena semana a todos muchas gracias a todas adiós adiós i i i